¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Se están parando, pa. Se están parando los pitos del que están viendo. No, se están parando los aliens, güey. Digo, los zombies se están levantando, pa. Hay zombies en Turquía, pa. Tenemos que salvar a nuestros compas que de repente hacen pum y explotan, ¿eh? Este no, no. Tenemos que salvar a nuestros compas, banda. ¡Los invaden los zombies! No, no veo. Ahí está, ya vi. Ya vi, perfecto. Y este no es mi equipo contra zombies, güey. ¿Qué está pasando? Me están hackeando, pa. No es que a mí se me había olvidado por pendeje. No, me están hackeando, Tilín. No, Tilín. Oh, Tilín. Oh, Tilín. Sí, no. Bueno, son off. Son off eso, perdón. Este, hoy quería hacer un stream. ¿Qué? Llevo varios días queriendo hacer stream, güey, pero nomás no sale, ¿eh? Porque, ay, no. Por culpa de no sé quién, tuve que ir al team bien tarde. Volví a mi casa, ya está bien tarde. Ya no me sale el tiempo y bla, 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 bla. O sea, siempre pasa algo mal, güey. Siempre pasa algo mal y yo de inga, tú, marial. Pues ni modillo. Hoy no se armó ese pedo. Y así, ¿no? Y así. Mañana voy a ir a ver un cel, güey. Mañana voy a ir a ver un cel que me quiero comprar. Pa' cuando salga el pinche Warzone Mobile, ira. Otra vez no me puse el equipo que ocupo. Pa' cuando salga el pinche Warzone Mobile, ira. Le construyo, le pongo pared, le edito, le tiro siete plomazos, güey. Le tiro un vaso a casa. Turquía, digo, Qatar pierde el mundial. Pum, va y hace pum en tu casa. Y la chingada. Güey, me bombaban los memes de... Cuando le ganan a Qatar, güey. Y pum, pendejo. Estaban muy buenos, güey. De hecho, ya casi no veo memes del mundial, eh. Bueno, al menos yo aquí, güey. Porque pues como el mundial ya se nos acabó prácticamente, güey. Viva México. Como el mundial ya se nos acabó a nosotros, güey. Pues ya no estamos jugando para allá. Ya valió mal. Y ya me acordé de que no me gusta el fútbol. O sea, aquí, güey, en México. Yo no sé cómo serán sus países, men. Pero aquí en México me consta y me cae de madre porque yo soy uno. Este. Literalmente hay un chingo de gente a la que solo le gusta el fútbol cuando hay mundial. O sea. Es que todo el pinche año, güey. Nos vale rearte el mundial, güey. A muchísimos, eh. Que yo conozco. Este. Gente así que sí estudió. Pero nos vale madre el... Ah, no mames, se cayó ese avión, güey, mira. Lo están abduciendo, men. No mames. Abducen. Lo abducen, pa. Abdul. Abducen, men, men. Este. Nos vale madre el mundial. El fútbol, digo. Pero, ah. Hay mundial, güey. Y todos nos ponen... Nos pintamos la carita con el tricolor, men. Y así. Yo no creo que sea hipócrita, banda. Porque yo creo que es normal, güey. Que nos valga bien. Pinga, tu madre. Su papá. No. Ah, se hundió a su papá. Se fue por cigarro su jefe, men. Se fue por cigarro su jefe. El osito conoció a su papá, güey. Por fin. Papá, eres tú. Y se le... Anda el perro. Ok, ok. Inga, tu madre. Batalla, padre e hijo, pa. Por fin se armó. Ok. Creo que ese güey tiene rango único, ¿no? Entonces, en teoría. Si cubrimos a los... No, tiene daño en área. Tiene daño en área. Este. Olviden lo que dije. Estoy pendeje yo. Ok. Viva Dios, perro. Ahí está. Momento cristiano. Momento cristiano. Voy a ir con el... Este puerco, banda. Porque su oleada podría llegarse a final. Porque está atrás. Los ositos están chingando la base, ¿eh? Los ositos no son cualquier pendeje. Se van a chingar esa base, pa. Yo creo. En tres días puede ser. Tal vez cuatro. Si nos va un poquillo mal. Un poquillo lento. Ahí está. Mamaron esos. Ahí va el ganglion. Güey, el pinche ganglion llega en chinga, pa. Y va volando y así. ¿Saben? El ganglion sí se ve muy pa... A dormir. El ganglion sí se ve muy mamastroso. Pero el problema que tiene de que se tarda un bastantillo en hacer su ataque. Es un pedo totote, güey. Yo le he visto muchos niveles, men. Que el pendeje ni ataca, pa. Por estar cargando su ataque de así. Ahí te voy. Casi, casi como el field booster, men. No más que el field booster sí se pasa de... Se turbo pasa de riata el field booster, men. ¿Se tarda siete días en atacar? Cuando ataca ahí no hay nadie. Y su área está bien chiquita, pa. De esa casa está saliendo un marciano. Velo. Velo. Velo, míralo. Obsérvalo al pendejo, mira. Mira, está saliendo, güey. Nadie cuando se te asoma por el cierre, el pit, eh. Ahí está, güey, mira. Ahí tiene un ojito, men. Igual que el mío. Igual que... La misma es grande. Decía un sub. Nadie cualquier sub. La misma es grande, perro. A ver. Necesito que... Pues realmente no necesito nada, pa. Nomás voy a poner este pendeje. A ver si acabo rápido. Corre, pinche ganglion levita. Mira, es que mira el ataque especial de ganglion, pa. Bueno, su ataque normal, no. Mira, mira. Saca el pinche sello de oricalcos, men. ¿Se acuerdan de ustedes que era el sello de oricalcos, men? Si te acuerdas de eso, taco al mil, eh. El sello de oricalcos era en Yu-Gi-Oh. Cuando... Pues cuando había güeyes que usaban el sello de oricalcos para hacer más perrones y así. Pero esa madre te corrompía, pa. Te robaba tu mente. Era como una minita, ¿no? Que te roba tu mente, te roba tu vida. ¡Viva Cristo! Pendejos. Este... Mira, ahí está la debilidad del ganglion, güey. El vato no ataca. Velo, velo, velo. Todo pendejo rebotando. Todo pendejo. Es que cuando lo atacan rápido, güey. El vato no ataca, eh. Todo pendeje está. Ok. Ah, sí, el sello de oricalcos, men. Si tú usabas el sello de oricalcos, te daba más poder. Pero corrompía tu mente. Y hubo un momento muy triste, men. En el que Yu-Gi... O bueno, más bien el faraón. Porque el faraón... Digo, Yu-Gi tenía dos... Tenía... Ay, es que no te voy a explicar, men. El chiste es que el faraón, men. Que al mismo tiempo es Yu-Gi, más o menos. Se puso... Empezó a usar el sello de oricalcos, men. Y sacrificó a sus monstruos, pa. Sacó la tortuga, esa... La tortuga catapusta, men. Y puso a la maga oscura, güey. Y la sacrificó así de... Ataca directamente a los puntos de vida de esa puñeta. Y sacrificó a la maga oscura. Y luego sacrificó al mago oscuro. Y lloramos, men. Todos lloramos cuando sacrificó al mago oscuro. ¡Fuego! ¡Viva Cristo! Fue como cuando corrieron al chavo de la vecindad, güey. Cuando sacrificaron al mago oscuro, yo... No, man. No, yo creo que me dolió más cuando sacrificaron a la maga oscura. Porque desde chiquito ya era simpático. Pero... Pero, güey. Qué triste estuvo, pa. Y al final perdió el duelo Yugi por estar corrompido así por el espíritu del sexo. Y del sello del sexo, oricalco. Men, fue muy triste, pa. Fue muy, muy triste ese pedo. Muy, muy triste. Ajá. Terrible. Todos lloramos. Todos lloramos. Todos follamos. ¿Eh? Todos lloramos, pa. ¿Cuántos habrán visto eso, güey? ¿Cuántos? Es que estuvo muy bueno, eh. Fiche capítulo God, güey. Fiche capítulo God, güey. Aunque es que sí perdí a tu ídolo. Pero es que tú decías que está corrompido. Pues ese no es mi ídolo. Ese es un pendejo. Así decías tú. Así decías tú. No sé ustedes si han visto. Bueno, no sé ustedes cómo lo vean, güey. Porque yo, yo, en lo personal. Cuando veo una serie o lo que sea. Y el prota pierde, güey. Como que le pierdo el respeto. Así como que nada más me perdió. Pero luego pienso, pues, pendejo. ¿Cómo quieres que alguien gane siempre? No se puede. Pero yo, nada más. Se supone que estoy siguiendo el más riatudo, más pitudo, más venudo. Y la chingada. ¿Quién es esa tipa, men? ¿Y por qué está ahí tragándose un bambú? Extra. Hmm. Esas son de las cosas. Lobite. Estas son las cosas más misteriosas que han sucedido en el de Battle Cars. ¿Quién es esa tipa que se está tragando un bambú? Lobite. No cabe duda. Es penetrador. Digo, perturbador. Lobite. Tenemos que quitar ese pendeje de la base. Pártale su madre, osito. Ok, ok. ¿Quién salió? Son canguros, pa. Son canguros. No pasa nada. No pasa. Ya pasó, güey. Ya pasó. Creo que ya nos punaron. Pinchifoca, pendeje. Pinchifoca, pendeje. Ok, creo que ya nos punaron, pa. Los estos. Ajá. No veo muy... Veo carencia, Tiling. ¡Viva Dios! Veo carencia, Tiling. Veo carencia. Me estoy ahogando, pa. Me estoy ahogando. Efectivo. Bueno. Valió madre, Tiling. Valió madre. En veces, la vida no es como uno pensaba. Si ahorro suficiente dinero para poner un garú. Ya mamaron, eh. Si ahorro suficiente dinero para poner un garú y que le tanque, pa. Mamaron. Definitivamente, eh. Sin lugar a equivocación, pa. Pero ¿quién es esa? Lo vete. La tiba que se está comiendo un bambú encima de la nubecita. Es el misterio más misterioso del debate. Nadie sabe de dónde surgió quién es... Ajá. Sí, sí, sí. Su sepso. Sepso anal. Es, ese... Así es, Tiling. Lo vete. Quiero poner a mi garú, men. Porque si no, otra vez me van a volver a chingar. A ver. Tú, 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 tú. Por favor, padrinos. Por favor, padrinos. Ingas a tu madre. Ok, ok. Esto no pinta muy bien, Ubu. A ver. Hay que ir atacando. Hay que ir atacando porque me están robando terreno a los pendejes de estos. Cuidado, gente. Necesitamos por lo menos funarnos algo. Perfecto. Ahí funamos algo. Pero ahora estaría chido funarnos el perro en Aguari. La foca. Creo que lo más importante es la foca. Ok, ok, ok. Ahí está valiendo queso. Está bien. Señor osito, pártale su madre a la foca. Bien, bien. Entonces, y ahora sí ya podríamos poner un garú, ¿no? Bueno. En unos diez minutillos. En unos cinco minutillos, pa. Podríamos poner un garú. A ver. Garú, mis bolas. Ahí va el ganglion. En chinga pa' que rushe. No cabe. ¡Viva Dios! ¡Viva Cristo, pendejo! A ver si el garú le da, men. Digo el ganglion. No lo deshundió, pa. El güey se hundió, valla. Es un peligro nacional ese pendeje hundido. Ok, ok, ok. Queen, queen, queen. Tal vez hubiera sido mejor el garú, ¿eh? Ese pendeje ya ni va a pegar, men. Porque lo va a estar funando el N-Word, güey. Te estoy diciendo, pa. Te estoy diciendo. Ya pega, pendejo. Queen, güey. Creo que ni le dio a nadie el puñetas. Ok. Al menos sigue vivo, men. Al menos sigue vivo. Nos chingamos el DC. Ok. Empujamos esos puercos. Ponemos el garúmen. Ahora sí, por fin. GG, perro. GG. Uy. Uy. Una vez más. Carreado. Otro día más. Que hemos sido carreados, chaval. Hostia, tío. Flipo. Qué carreadil. Maldita sea. Uy. Dale, pues. O sea, sí estamos carreados, men. Pero ya chinganse esa cosa. Que también quería jugar el desafío de septiembre. Pendejes. Pichi su cazadera de zombies, güey. Y la funadera de zombies siempre se pone roñosa, men. En los niveles galácticos siempre se pone roñosa. Y nunca me sale la pendeja. El UDM tiene hasta la madre. ¿Cuándo va a salir la luna, güey? ¿Cuándo va a salir la luna? Y en la noche cuando las estrellas caen. Yo pienso en... Ay, güey. Se están cayendo al cielo. Nos vamos a morir todos. Mi amor. No, que me diste de mi cabeza. Esas canciones me mamaban, güey. Pero en plan de risa, güey. Así de que no me ames. Nada más, es pichi bato depresivo. Oye, ya fue toda, güey. Ya es toda, güey. Oye, por cierto. Estaban diciendo mucho de que... Ay, juega los nuevos niveles de diciembre. ¿Cuál es, pendejo? ¿Desafío de diciembre? Y ya. Chache. Chingones tus eventos. Pa chingones. Inga tú. Oye, ¿por qué tengo ocho copas de... Ah, son de inquietantes. Y del otro, 65. Una riata, yo, güey. Una riata, yo, definitiva, güey. Inga tú, güey. Vieja reina. ¿Quién era? Era la reliquia, ¿verdad? La otra vez vi que no está tan difícil, güey. Nomás que uno es pendeje. No, sí, está bien difícil, güey. El güey rojo está horrible. Pa, güey. Este, el mini gato, güey. Ese güey, qué tan difícil será. Sí, ya lo vi, güey. O sea, que me madreó. No me acuerdo por qué, pero ya me madreó. Chanfle, Stilin, Chanfle. Bueno, bueno. Otro día lo descubriremos con más calmea, pa. Este, de momento. A ver, güey. Chao, chao. Mira, güey. Treinta de los raros, papá, estos pendeje. Nomás ocupo que salga el 100% garantizado, men. Y le damos. 100% garantizado. Y vamos a conseguir un chingo de co... Oh, bueno. No sé, la neta. Ni siquiera sé por qué iría, güey. Primero necesito tener la posibilidad. Y luego ya veo por qué voy. ¿Por qué no me la voy a ir a la pendeje? Pa, ya sabes qué. Me gusta. A ver. De los que están aquí, güey. Pues para empezar, el que más me gustaría ser el Akuma, ¿no? ¿De dónde es el Akuma? ¿De dónde será? Ok. Está en las dos, men. Está en las dos. Ok. Para empezar, lo que a mí más me gustaría ser el Akuma. Luego de eso, yo creo que Blanca me mamaría. Luego el Bison, men. Nomás que el Bison no sé qué hace. Luego el Prota, creo que es ese, güey. Y de acá la Chin Jun Juan, porque qué buena trama, güey. Y los demás no me gustan. Bueno, este se ve perra. Y Sakura, güey, sabrá Dios qué hace, men. Ojalá antoje. Ojalá sea buena para antojar, ¿eh? Ahí nos vemos, banda, bye. Chao, chao. Culón. Chao, chao.